Pude hallar en tus brazos la felicidad que siempre busqué Fui feliz mientras tuve a mi lado tu ser que tanto adoré Solo queda en ti alma el vacío de tu amor Solo queda en ti alma el vacío de tu amor Que perdí Yo no sé si vuelva de otro cielo como aquel Sentir el frío en el sol nacer Vivir feliz Nunca olvides que al emprender hay que construir Ser real Y si tratas de comprender Volverás a ver La claridad La, 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 la La, 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 la...